Vamos a empezar con muchas cosas que traemos hoy, ya de entrada, de entrada, lo que vamos a hacer es, en exclusiva, en rigurosa exclusiva, en rigurosa exclusiva, ¿cómo ha pasado Olga Moreno este día? ¿Dónde? Porque vamos a recordar que todo el mundo decía que iba a estar en Sevilla, porque lo dijo ella, hoy salía en la revista Semana, que iba a ir su actual pareja, iba a ir a Sevilla y que lo iban a pasar en Sevilla o cerca de Sevilla, pero bueno, que él bajaba y ella iba a estar allí y tal. Bueno, pues no ha sido así, no ha sido así y estamos en disposición ahora mismo. Porque esto es lo que ha colgado Olga Moreno en sus redes sociales, la tarta, tarta grande, más grande, ¿quién me la regaló? Agustín Etienne. Esto es el regalo que le ha hecho Agustín. Fijaros un poquito en el fondo para que veáis que todo coincide. Esta es otra de las fotografías que han compartido. Gracias por este día tan maravilloso. Y esto se lo ha puesto también Agustín en las redes sociales y ella también lo ha puesto. Y todo el mundo se preguntará, ¿dónde? ¿Dónde la ha celebrado? ¿En Sevilla? ¿En Córdoba? ¿En Málaga? ¿En Madrid? ¿Dónde? Aquí, solamente aquí. Y ya vamos a compartir esta exclusiva. Tres, dos, uno... ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! Bueno, aquí veis lo que he dicho, lo que estaba compartiendo y ahora lo vais a ver más claramente. Este es el restaurante. Esto ya son fotografías de la página web del restaurante. A Barra, restaurante en Madrid. Uno de los mejores restaurantes de Madrid. Uno de los mejores restaurantes de Madrid. Allí han comido hoy al mediodía en una comida romántica. Este restaurante, hasta donde yo tengo entendido, no abre por la noche. No abre por la noche y lo han celebrado al mediodía. ¿Pero en qué mesa exactamente? Pues mirad. Mirad este fondo, ¿eh? Fijaros. Este fondo, el zapato, muy bonito. Y fijaros, esta que vamos a poner ahora, esta es la mesa. Esta, exactamente, esta es la mesa donde han estado Agustín y Olga. Olga y Agustín, los dos tortolitos, los dos enamorados, en Madrid. Concretamente, en esta mesa. Restaurante A Barra, en Madrid. Uno de los mejores restaurantes de Madrid. Exclusiva de este canal. Tu canal, mi canal, nuestro canal.